Sob, drop the beat Pero negro como con un lado Adiós de eco, échate a un lado No cuento lo que tienes que te dejo tumbado Pa' ganar en este juego solo me falta un ajo Tengo flow vacunado Me voy a tener estirado con los cuartos juntado Dicen que soy malo, que tengo algo montado Te digo, que al respecto me han faltado Tato y tao, se tapo y tao Hago tiradores cuando te he contado Tengo que manejar cuando te he montado He pasado junto a un balado He pasado junto a un balado He pasado junto a un balado Sombrero negro como con un lado Adiós de eco, échate a un lado Sabes bien que soy un guío Hijo de Dios Sabes bien que soy un 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 hijo de Dios Sabes bien que solo es mi mujer y yo Sabes bien que solo somos mi mujer y yo Sabes bien que soy un hijo de Dios Gracias.